Tu piensa que no pienso en ti Y detrás de todo estoy yo Amándote Guardo tu entrada y tu salida Limpio la lágrima que caen por tus mejillas Amándote Guardo tu alma y a los tuyos Con un vallado os cerco Amándote A mí no me obligó nadie a amarte Te miré a los ojos y me enamoré Te amo Si me despoja de mi gloria es porque te amo Te amo Si me dejé clavar los clavos Es porque te amo Te amo Te amo Si hoy estás de pie es porque te amo Si respiras alegría en medio de tus ruines es porque te amo Te amo Es que sé que pesa la carga que ahora lleva Sé que lloras donde nadie te ve Sé que duele estar en el desierto Con tus heridas al descubierto Con tus heridas al descubierto Cuando nadie Cuando nadie apostaba en medio de tus ruines es porque te amo Te amo Si no me bajé de la cruz es porque te amo Te amo Si a veces hago cosas que no aceptas Es porque te amo Te amo Te amo Yo te amo Amén